Desde el Huaco de Nótico de Moche, Maley, los Reyes del Rimo, con esta salsita sabrosa, espectacular, que hice así. Gracias, sabidito. A la Navidad, a la vuelta el esquina está, pero no se apure que es la Navidad, a la vuelta el esquina está. Vamos pa' allá, vamos pa' allá, ¡Para Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a rojo, a mandura y a beberro, venga bolsillo, venga reto. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar, no te sobra tiempo de enero a noviembre. Es solo el tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Sin fecha pa' vacilar Y tú no olvidas viene diciembre En boca de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Todo Puerto Rico A comer pastel, a comer lecho A rojo, a comer dulce y a beberlo Pero venga por sí, a verga de todo Y tú no perdonar Y te guste el Bobo 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 Todavía enology Y te guste el Bobo También te guste el Bobo Que sweep y se está acercando diciembre Vamos pa' aquí No nos vamos pa' allá Apurencen ya Norabiendo la mano controlo Porque la Huerta no para Vamos pa' aquí No nos vamos pa' allá Los dos enormes También estamos por aquí, nos salimos por allá, que así nos amanecemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, todo aquel que quiera, que se dile y que decida, que este dolor ya no se termina. Vamos a ver, vamos a ver, hoy yo te juro que no, que no, que no, que este dolor ya no se termina, que bebo, lo que bebo de solida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto es algo del parque de todo el hecho que lo he hecho pretendido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hoy nos vamos a ver, que estamos compadre, mire, en la fiesta te encendida, que estamos compadre, siga, supiero que pare, que estamos compadre, para que vaya, 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 vayámosme a ver, que estamos compadre. Que sigas pararte, te digo que adelante y no acabe Oiga compadre No lo de quepara luego Vamos a pasar nada, vamos desbarran Y para ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!